Cada proveedor de acceso a datos posee su propio objeto DataAdapter En el proveedor de acceso a datos de SQL Server tenemos el SQL DataAdapter En el proveedor de acceso a datos para OLEDB tenemos el OLEDB DataAdapter La mejor manera de comprender cómo trabajar con un objeto de DataAdapter es viendo un ejemplo Lo que vamos a hacer va a ser arrastrar una caja de texto, colocarla en el formulario y establecer su propiedad multiline a true con la finalidad de que podamos escribir varias líneas dentro de esta caja de texto Ahora colocamos como deseamos esta caja de texto dentro del formulario Y vamos a pasar a ver un código que va a usar un objeto DataAdapter En este caso del proveedor de SQL Server Y vamos a rellenar esa caja de texto con los campos nombre y apellidos de una tabla de usuarios Bien, nuestra primera tarea es declarar la conexión y la cadena de conexión que vamos a usar contra la fuente de datos Seguidamente vamos a declarar un nuevo objeto de tipo Dataset Para colocar los datos que recuperemos de la fuente de datos en este objeto Declaramos nuestro adaptador, en este caso el proveedor de SQL Server Le decimos que su comando de selección va a ser esta instrucción de SQL que tenemos Que va a usar la conexión que tenemos establecida antes Y en esta línea lo que decimos es que prueble el Dataset o rellene el Dataset en una tabla de usuarios Con los datos que yo he obtenido de la consulta del adaptador Bien, ahora declaro una fila Y recorro todas las filas de la tabla de usuarios que tengo en el Dataset Y escribo en la caja de texto el nombre y apellidos que haya obtenido Bien, si ejecutamos esto Podemos ver como hemos usado el objeto DataAdapter Para rellenar una caja de texto en este caso Con los nombres y apellidos de una tabla de usuarios contenida dentro del objeto Dataset Fijaros que yo en ningún momento, al contrario, que cuando trabajamos de forma conectada He abierto la conexión, ni siquiera la he cerrado Porque esta tarea la hace automáticamente el objeto DataAdapter En el momento en que ha recuperado los datos pedidos, en este caso, en la instrucción Select Él cierra la conexión Y antes de pedirlos, es el encargado de abrirla Bien En todos estos ejemplos, yo estoy declarando estos objetos como Dataset Las conexiones O los adaptadores En este caso, en el manejador del evento Load Bien, yo podría o puedo hacer uso de estos objetos Desde el cuadro de herramientas Bien, para ello, lo que vamos a hacer Va a ser situarnos en la sala para datos Hacer clic con el botón derecho Hacer clic del menú desplegable en la opción Elegir elementos Y la ventana que tenemos a continuación Seleccionar los objetos SQLCommand SQLConnection SQLDataAdapter SQLCommandMulder Para ello, nos desplazamos Hasta localizarlos Los seleccionamos En las cajas de selección Y en los seleccionados Hacemos clic en Aceptar Vemos ahora Como tenemos en nuestra disposición Los objetos SQLCommand SQLCommandBuilder SQLConnection SQLDataAdapter De los cuales podemos hacer uso Simplemente arrastrándolos De acuerdo Esto lo veremos En capítulos siguientes